Madrid es la ciudad más grande de España. Como toda Uruguay está repleta de edificios, tráfico y bastante movimiento. Pero esta inmensa compólita no solo es de concreto y asfalto, también guarda algunos espacios dedicados a la belleza natural y al esparcimiento, lugares que te desconectan del ruido y el barullo. Te damos la bienvenida a una nueva sección en nuestro portal web y canal de YouTube Parques de Madrid, dedicados a recorrer y conocer los diferentes parques y jardines que guarda la capital española. Hablaremos de su historia, curiosidades y cómo se puede llegar a ellos. Acompáñanos a visitar los Parques de Madrid.